Un pastor es hallado muerto en circunstancias extrañas. Dos médicos forenses enviados desde Lima, Jefferson y el chino, descubrirán que estas zonas inhóspitas guardan un secreto, mientras que un policía, el capitán Padilla, es la única autoridad en la que se puede confiar. ¿Qué secretos oscuros se esconden en las alturas cusqueñas? Hoy resumimos, La Luz en el Cerro. No te olvides de suscribirte, darle like y me encorazona al resumen. Comencemos. Danilo es un pequeño niño que está en busca de su padre. Él lo logra encontrar, pero lastimosamente... ¡Papá! ¿Papá? Conocemos a Jefferson y al chino, los únicos médicos forenses del pueblo. En el reporte el esposo cuso al amante. Dice que así le encontró en la cama cuando llegó a su trabajo. ¿Tú le crees? ¿Ese cuento del amante más viejo? También conocemos al chapi, una suerte de conserje del lugar. Al parecer Jefferson pronto regresará a Lima y solo será el chino quien se quedará. A ellos les llega el cuerpo de José, el padre de Danilo. 26 años de edad, causa de muerte desconocida. Por otro lado, Hortensia, la esposa de José, exige explicaciones sobre la muerte de su esposo. Aquí se nos presenta al capitán Padilla. Y por último, ¿cuál es la diferencia de que lo sepas hoy día o mañana? Al parecer el policía más recto del pueblo. José tenía una deuda con Belisario, un prestamista sin escrúpulos a quien no le importa nada. ¿No te das cuenta que la mujer está deshecha? Solo vinimos a darle el pésame a la señora. Además que no se vaya a olvidar que su difunto esposo tiene una deuda conmigo. El capitán Padilla, que era amigo de José, intenta esclarecer los motivos de su muerte, ya que fueron en circunstancias muy extrañas. ¿Se cree que lo asesinaron para quitarle sus tierras? Es posible. Hortensia se pregunta qué es lo que le pasó a su marido, pero su padre al parecer sabe la respuesta. Los forenses intentan averiguar el motivo de la muerte. Al parecer, José fue envenenado de alguna forma. Gas. Eso ha sido. ¿No ha asesinado? No hay rastros de forcejeos, ni rasguños. Qué extraño. Jefferson es el más experimentado. Aún así, no decide hacer una investigación ante una muerte tan extraña. El chino sabe que Jefferson es el mejor en esto, pero no le agrada que siempre ande dándole órdenes. Es un capo. Si me hubiera sido por él, nunca hubiera entrado a la facultad. Ah, por eso es que te manda a hacer todo así, ¿no? Oh, Chapin, no moleste, ¿quieres? Ellos terminan saliendo muy tarde, así que no consiguen dónde cenar. Al día siguiente, el capitán Padilla le informa a Jefferson que ya no se irá pronto. Por lo tanto, necesito un forense. Y tercero, porque tienes que servir a tu patria. Pero no un año entero más. Un año no hay nada, oye. ¿Y quién es usted para decir eso? ¿Quién es usted para decir eso? Esto termina en una confrontación y en revelar un poco sobre el pasado del capitán. El capitán nunca le asindieron por su conducta violenta. Allá en Lima la cagó varias veces. Como es un buen policía, lo perdonaron y lo mandaron aquí. Hasta su mujer lo abandonó llevándose a su hija. Está jodido. Belisario logra localizar a Hortensia. Ella se encuentra en el mercado. Cuando la confronta, ella le explica que la deuda de su marido ya fue pagada hace muchos años. ¿Las deudas las arreglaron mis suegros hace años? José me contó todo. Pues te lo habrá dicho borracho porque es mentira. ¡Belisario! El capitán Padilla está cansado de los abusos de Belisario. Eres el cobarde, capitán. Te aprovechas de tu uniforme. Luego de esto, Jefferson le ordena al chino guardar el cuerpo. Y redacta los documentos de la autopsia. Al día siguiente, el capitán Padilla le cuenta al chino la historia de Chapi. Aparte de embriagarse, busca cosas por los caminos con su detector de metales. En su casa tiene bolsas llenecitas de esticería. Su tesoro le llama. Está medio loco el viejito. Y también que Jefferson fue solo a investigar el lugar del fallecimiento. Yo soy el doctor que examinó a su esposo. ¿Quisiera hacerle algunas preguntas, si es posible? Ya, doctor. Pasa. Gracias. En casa de Hortensia intentan esclarecer los motivos de la muerte de José, ya que al parecer fue envenenado por alguna clase de gas. Porque algo en el lugar donde lo encontraron, debió causar su muerte. Hortensia le brinda información a Jefferson, revelando que no fue encontrado solo. ¿Y eso que usted dice, también mató a la alpaca? Jefferson le pide que por favor le cuente exactamente todo lo que hizo José ese día antes de morir. Hortensia manda a sus hijos afuera y hace callar a su padre, para luego contar lo que le pasó a su marido. Lastimosamente son interrumpidos por los gritos de su hija. Todos salen en su ayuda desesperados y se llevan una gran sorpresa. Un gas luminoso emerge del suelo. No solo lo ven ellos, sino también uno de los compinches de Belisario. Carmen, la mujer que acompaña a Belisario, le exige que pronto quiera estas tierras, ya que él se las prometió para poder ser suya. Jefferson le entrega los análisis al Capitán Padilla, en los que expone que José murió por un infarto. ¿Infarto? José Cárdenas era un hombre de campo más fuerte que un toro. Parecía más bien salido de una cámara de gas. El Capitán Padilla no lo puede creer, piensa que Jefferson le está mintiendo, hasta que el chino le logra entregar los análisis. De regreso al hotel, Jefferson le cuenta al chino la historia que le contó la mujer de José. Esa tarde, José llevó su ganado al cerro para alimentarlo. Pero algo pasó, algo pasó allá arriba. Algo hizo que se liberara un gas tóxico del suelo, el gas de antimonio, el cual mató a una de sus alpacas para luego matarlo a él. El chino no comprende muchas cosas, ya que el gas de antimonio es muy común en las minas, y no acá. Él se pregunta cómo llegó ahí, y Jefferson le cuenta la historia sobre los tapados. A Jefferson su abuelo le inculcó todas estas historias, pero el chino sigue sin creer. Jefferson suena muy convincente con las historias de gente que se volvió rica de un día para otro, encontrando oro enterrado. También le explica que esta fue la razón por la cual mintió en el informe, y que fue el oro lo que mató a José Cárdenas. Aún así, el chino tiene sus dudas. Fue el oro lo que mató a Cárdenas, y sigue ahí enterrado en el mismo lugar donde lo encontraron. 100 mil dólares por pieza. En el restaurante se encuentran con Chapi, quien sabe mucho sobre tapados. Él les cuenta la historia tras estos. Resulta que cuando los españoles ejecutaron Atahualpa, iban caravanas llevando cantidades de oro y plata, el cual era parte de su rescate. El cuarto de oro y el cuarto de plata. Al enterarse que antes de llegar ya habían asesinado a Atahualpa, enterraron el oro en los caminos, y se llevaron su secreto a la tumba. Estos son los tapados. El dueño del lugar luce muy sospechoso. Al día siguiente, Jefferson y el chino intentan engañar a Hortensia, haciendo pasar al chino como un curandero. Señora, señorita, mi trabajo será ayudarlas a librarse de cualquier maleficio. Brujería, Satanás. Ellos hacen que Danilo los lleve al lugar exacto donde murió su padre. Por otro lado, Belisario con la información de su compinche, el cual logró ver el gas, también sabe de la existencia del oro. Belisario ahora entiende por qué Carmen le exigía tanto estas tierras. El chino, haciéndose pasar por curandero, pide que el niño esté presente cuando hagan el ritual. Esto le parece muy raro a Jefferson. ¿Qué quieres hacer con el niño? ¿Qué querías? ¿Que lo desentierre yo? ¿Querías mandarme a mí como siempre lo haces? Aparte de que usarán al niño para liberar el gas, también quiere que mate a su cordero como excusa del ritual. A Jefferson ahora nada de esto le está agradando. ¿El niño muere venenado? Claro. Es mejor que yo me muera, ¿no? Nadie tiene que morir. El chubulo solamente tiene que llevarnos hasta el punto exacto. Y en la noche, Belisario golpea y abandona a Carmen, enterándose de todo. ¿Qué quieres hacer con el oro, no? No quiero volverte a ver nunca más. ¡Maldacida te odio, bendita! La mañana siguiente, Carmen en venganza, intenta contarle toda la verdad de la muerte de José Cárdenas al Capitán Padilla. Lastimosamente, él no decide escucharla. Luego de estar presente en la misa de José, pasa a la morgue, donde no encuentra a los muchachos, pero encuentra la computadora prendida con tres mensajes para Jefferson. Muestra que el sujeto presenta cantidades letales de antimonio con más del 65%. El comandante quiere explicaciones y en su furia le suelta el motivo de su muerte al Chapi. ¡Cárdenas no murió de un infarto! ¡Murió envenenado por gas de antimonio! Va en busca de Carmen, ahora necesita de su información. Ella termina por contarle la historia. Carmen era pretendida por José, quien le dijo su secreto. Poseer oro, haber encontrado un tapado en sus tierras. José Cárdenas le mintió a su mujer. Esa mañana, no iba a pastar el ganado. Él iba a hacer una ofrenda, sacrificando a una de sus ovejas para luego liberar el tapado. Él no sabía del antimonio, quien lo terminó matando. Carmen intenta seducir al capitán para buscar el oro juntos. Lastimosamente, el capitán no cae y se dirige solo. Chapi, quien ahora sabe la verdad, es confrontado por el dueño del local y sus clientes. Todos tienen la sospecha de que José murió por un tapado. La noticia corre rápido por el pueblo y es dada hasta por parlante. Los pobladores se dirigen en busca del lugar. Chapi sabe el lugar exacto, es el primero en llegar. Atrás de él, tenemos a los médicos. Por otra parte, Padilla intenta llegar rápido al lugar. Por el esfuerzo que significa llegar hasta la altura, Chapi sufre un infarto en el camino. Al rato, su cuerpo es encontrado por los médicos, pero no le dan alguna importancia. Y en el lugar, Chino finge un ritual, para luego hacer cavar al niño. Jefferson quiere echarse para atrás. A pesar de todo, dejan cavar al niño. Para su suerte, todo el gas ya había sido liberado. El pequeño termina, y al intentar sacrificar a su cordero, este escapa. ¡Eh! ¡Chibono, venido! ¡Iba el loro, huevón! ¡Chibono, espera! ¡Chibono, ¿a dónde vas? Los practicantes intentan alcanzarlo. Lastimosamente se ha complicado, ya que la noche ha llegado. El chino muere en el acto, y el capitán confronta a Jefferson. ¡Tú lo mataste, asesino de mierda! Así que Cárdenas murió de un infarto, ¿no? ¡Mentiroso de mierda! Para luego darse cuenta de lo que trae Danilo. Jefferson intenta convencer al capitán de dividirse, y quedarse con el oro. Suficiente ahí, para los dos. Fuera de nosotros, nadie tiene por qué enterarse. A lo cual este acepta. ¿Cargan el cuerpo del chino al carro? Danilo se ha alejado un poco para buscar a su cordero. En ese momento llega Belisario, y le dispara al capitán. Por otro lado, Hortensia, al no soportar que su hijo regrese del supuesto ritual, va a buscarlo. Jefferson intenta escapar, y le disparan en la pierna. En un momento de distracción, Padilla logra darle un tiro a Lucho, y Belisario responde con otro disparo. Parece que ahora tu uniforme te ha abandonado. Con sus últimas fuerzas, el capitán Padilla agarra fuertemente a Belisario, para lograr que un camión lo atropelle. Jefferson no desiste con su intento de conseguir el oro. ¡Pásame la bolsa! ¡Dame! ¡Dame la bolsa! ¡Regresa! ¡Danilo, regresa! Pero Danilo termina llevándoselo. La multitud llega y le exige una explicación a Jefferson. ¿Dónde está el oro? No hay oro. Nunca lo hubo. Todo ha sido un error. Una confusión. Tras esto, la multitud termina agarrándolo a golpes. Al día siguiente, todos son recogidos. Jefferson se salvó de ser masacrado por los pobladores. El capitán Padilla murió por culpa de la ambición del oro. Jefferson reflexiona sobre todo lo que ocasionó este tapado. Y Danilo lo regresa a donde siempre perteneció. Fin. Gracias por ver todo el video. No te olvides suscribirte, dar tu like, comentar. Que pronto se subirán más historias.